Los celos de Giovanni son los que no permiten que Ninel pueda ver a su hijo. Tal parece que la foto de Ninel Conde presumiendo a su nuevo novio causó eco en todos lados, incluso en su ex Giovanni Medina, quien de inmediato reaccionó a esta imagen y soltó la lengua al respecto. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Ya salió el peine, que es lo que a Giovanni lo mortifica. Según él está súper guau con eso de la nueva relación. Pero los fans de Ninel Conde no dicen lo mismo. Le preguntaron a Giovanni que sí qué opinaba de la nueva relación de Ninel Conde. Recordemos que acaba de sacar una foto en su Instagram con su nuevo galán. Salieron súper abrazaditos, agarrados de la mano, el galán dándole un beso y ella diciendo que se encuentra sumamente enamorada de este hombre que llegó en los momentos más difíciles de su vida a darle un poco de luz. ¿Qué dijo Giovanni al respecto? Él dijo exactamente estas palabras. Juega demasiado a mi favor, porque yo estoy feliz. Te juro que a mí lo mejor que me podría pasar es que se enamore, se embarace o lo que sea para que me suelte. Él cree que porque tiene esta nueva relación o va a tener un nuevo hijo va a dejar atrás al hijo que tiene con él. Pero mis amigos, una buena madre jamás olvida a sus pequeños, así que no lo va a dejar en paz. Y va a seguir peleando por poder tener contacto con su hijo, el cual ha sido envenenado bastante con los comentarios de Giovanni. A tal grado que sabemos que no quiere hablar con su mamá, ni siquiera por videollamada. ¿Quién sabe qué tantas cochinadas le metió Giovanni a la cabeza? Él dice que ni en el conde se la pasa de fiesta en fiesta, de yate en yate y pues que por eso no puede ser una buena madre. Pero bueno, ¿qué dijeron los fans? Los fans dijeron lo siguiente. Ah, ya salió el peine. Dice, ¿por qué este tipo de Giovanni está tan enchilado y le está haciendo la vida imposible? Y luego, otro comentario cuando salió con esta pareja, dijo, este sí es todo un hombre, no como el mequetrefe de Giovanni. Siempre ha parecido que le ha tenido como cierta envidia y rencilla a Ninel Conde. Pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Giovanni de verdad dice, ay, qué bueno que está enamorada o que en realidad está ardido, está enchilado y ahora menos lo va a dejar ver a su hijo? ¿Por qué? Porque entonces su hijo tendría que convivir con su nuevo galán. ¿Qué tal si le cae muy bien Giovanni con su carácter y lo que hemos visto hasta ahora no lo soportaría? Entonces, yo creo que Giovanni, a las palabras que ha ocupado, recordemos que le dijo cosas horribles a través de un correo que ya les dije en videos anteriores y si no lo has visto, ve a verlo. Dijo cosas horrendas. Yo creo que lo último que quiere es verla feliz y tranquila. Pero déjame tu opinión que es la importante en comentarios, dale like al video si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal, aquí está el botoncito, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Entonces, esto es el muro de la fama. Date vuelta por otros videos que tenemos por aquí, si te has perdido un poco del hilo de esta noticia de Ninel Conde, para que vayas sabiendo qué es lo que ha estado pasando actualmente, desde que perdió el amparo hasta ahora su nuevo galán, porque no todos han sido buenas noticias. Nos vemos en otro video, mis amigos.